Perdonado, tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.